Los transeúntes pueden salvar vidas brindando la primera atención médica antes de que lleguen los servicios médicos de emergencia. Usted puede aprender cómo ayudar con la clase hasta que la ayuda llegue. Cuando una persona está sangrando abundante de los brazos y las piernas o el cuello, es una lección de amenaza. Primero, tienes que poner presión directamente en la herida alrededor de la extremidad. Si tienes una cajita de primeros auxilios, úsala para apretar la herida y llenarla de gasa. Y si no tienes una cajita de primeros auxilios, puedes improvisar con medias. Llénala de gasa completamente. Puedes usar la gasa para ponerla alrededor y apretar bien la herida para parar el sangramiento. Tienes que presionar la herida por un por medio de 5 a 10 minutos. Finalmente, asegure bien el vendaje. Usted puede usar la gasa y ponerlo alrededor de la herida y de la extremidad un par de veces. Entonces, después doble el vendaje dos o tres veces para ponerle más presión. Termine de poner el vendaje alrededor. Asegúrese que está bien asegurado hasta que llegue la ayuda. Hay más que aprender acerca de las amenazas de sangramiento en esta clase. Usted también aprenderá a usar técnicas y hacerlo más efectivo para improvisar. Nuestra comunidad necesita que estemos preparados para ayudar a otros en casos de emergencia. Tenga en cuenta el entrenamiento virtual hasta que la ayuda llegue. Dirígete al voluntario encontrado en alexandria.org barra enclanada uha. ¡Gracias!